¡Suscríbete al canal! Porque tienes toda la experiencia, ¿le metes o no le metes? ¡Feliz de la vida! Si para hacer eso sirve que yo sea senador, ¡qué bueno! Sirve que sea diputado federal, ¡qué bueno! Sirve que sea el conserje que está ayudando a hacer una tarea, me da exactamente lo mismo. Todo es ahorita, lo quiero hoy, lo quiero de este modo. Y si no es así, pues me voy a ir donde me lo den. ¿Más por la alcaldía? A mí me encantaría ser alcalde de Mérida, por supuesto. Insisto, somos dos partidos distintos y juntos podemos estar, pero no revuelves. ¿Qué tal? Padrísimo. ¿Un poquito más? Allá. ¿Allá? Allá. ¿Allá? ¡Qué rico, Sésar! Y medio. ¡Qué bien, Sésar! Sí. Se van a quitar todas mis contracturas. Ah, al dos. En el uno, estamos en el uno. Ah, sí, en la mano. Ahí. Y con esta cara de felicidad nos vamos. Este fue el calambre de la política. Tocidos, muy buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas a la hora que nos estés viendo. Muchísimas gracias por estar en Eclipse TV, Televisión Streaming. Muchísimas gracias por todas las reproducciones, por compartir todo lo que estamos haciendo. Hoy, en el calambre de la política, tenemos que acalambrar a un amigo, a un yucateco, que lo hemos visto en muchos lugares, haciendo muchas cosas. Hoy, aquí, el senador Raúl Paz Alonso. Así que, mi estimado Raúl, si eres tan amable, adelante, adelante. Te gusta, te gusta estar aquí contigo, gracias. No, 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 donde yo te quería tener, una cantina. Oye, pero me imagino que vas a dar un trago. Ah, claro que sí, claro que... Lo que gustes, lo que gustes, si mandes Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación a la orden. Oye, para empezar, como que los reflectores dejaron de estar encima de Raúl. ¿Qué está haciendo Raúl ahorita en el Senado? Ahí leí que hay un chorro de iniciativas que has propuesto. ¿Qué está haciendo Raúl ahorita en el Senado? Estamos concentrados en la ley de aguas nacionales. Yo soy presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. No hay agua en Ciudad de México. Creo que no puedes ir ahorita para allá para que te vaya... No hay agua en gran parte del país, tristemente. Hay un estrés hídrico tremendo. Y además tenemos una obligación judicial de cambiar la ley. Hemos estado trabajando en eso, presidiendo la Comisión, haciendo iniciativas también en ese sentido. Y en otro sentido también, en otras cosas, en otros temas. Pero principalmente en eso. Y ahí vamos, ahí vamos a ver si se logran los concentros. Es un tema complicado. Hay muchos intereses. Pues yo sé, dicen que la próxima guerra así más cañona va a ser por agua. O sea, lo vengo escuchando desde hace un chingo de tiempo. O sea, que la próxima guerra va a ser por agua. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees? Sin duda. Si seguimos en este modelo económico de máxima utilidad con mínima conciencia en la realidad. Ya. Pues el agua va a ser un tema central. ¿Cómo elegirles el agua, que es un derecho humano fundamental? O sea, yo la tengo que tener y tú me la tienes que proveer a huevo. Porque, o sea, para eso es tu chamba, ¿no? De hecho, la ley va en ese sentido. Primero que nada, en el 2012 se cambió la constitución en el artículo 4º del derecho humano al agua. Y la ley nacional de aguas no lo contempla. Entonces tenemos que... Hacia tu madre, ¿no? No, no, no. Cuando pasó esa ley, pues hubo un mandato de que en un año se tenía que hacer una nueva ley de aguas. No se ha hecho. Y hablando de agua, ¿quieres un vasito de agua? O sea, para, para, para... Para estar en el mismo tema. Efectivamente. Y esta es de la que han legislado, o sea, del tubo. Eso es como debe de ser. Espero que no sea la de nuestros cenotes, que tristemente hay unos modelos que están contaminándolos muchísimo. Tenemos que hacer algo en el real. Alvira, mejor no. No hicimos algo al respecto. No hablemos de cenotes, porque también ya taponearon varios cenotes allá en el tramo 5º. Ah, claro. Ah, claro. Ya caminaste por allá. Pues si yo tengo una hembra que es por allá, que me hace unas tortitas a mano después de Valladolid. No, pues el tramo 5º es de Tulum Cacún. El tramo 4º es el de Valladolid. Por eso, pues tengo una hembra que está después de Valladolid. Ah, bueno, bueno. Allá por Manolo, no, y no sé qué, Antonio May, por allá, por allá, claro. Entonces, me decías que cambió la constitución en el 2012, pero la reglamentación o cómo está el pedo es que no... Obligaba a que se haga una nueva ley de aguas nacionales donde contemple este derecho humano. Ya. Y no se ha hecho porque, pues te digo, es un tema que al reformar una ley que hace muchos años que no se reforma, pues hay muchos intereses y no se ha podido lograr los consensos tristemente. Estamos en esto, estamos avanzando. ¿Y qué se tiene que hacer para llegar a, o sea, sentarse en una mesa, tomar los tragos, ir a desayunar? Tratar de, tratar de, tratar de construirlo, estamos avanzando. O porque tú lo dices, otros no quieren. No, no, ya avanzamos muchísimo. Ya avanzamos, por ejemplo, en cuánto es el derecho humano al agua de cada persona, ¿no? Cuántos litros diarios se necesitaba tener cada persona. En ese sentido también... Pues de entrada, para tomar dos y medio, dicen los nutriólogos, ¿no? Que hay que chingarse, pero ya, ¿no? Para bañarse. Para bañarse, para todo. Está entre, según la OCDE y algunos organismos internacionales, entre 50 y 100 litros, más o menos. ¿Al día? ¿O por cada persona? ¿Por chola? Por chola. Ay, no manches. Por Dios, más, es bastante. O sea, si lo ves, o sea, necesitarías 5 botellones de agua purificada para subsistir. O sea, botellones de agua de 20 litros para subsistir diariamente como ser humano. Bueno, más o menos... ¿En promedio? No, no, no solo para subsistir, para todas las actividades humanas que existen. Ya, o sea, hasta para... Para ambas, para todo, para todo lo que sirve el agua. Ya. Pues es que el agua está en todos lados. Está en todos lados. Y a... Somos 70% de agua. 75% de agua, igual que el planeta Tierra. Oye, pero a ti, ¿cómo llegas a la presidencia en esta reforma? O sea, o en esta... No, no, yo la verdad... Esa directiva del agua, ¿no? Sí, cuando entras al Senado, normalmente vas viendo comisiones donde quieres participar, si tienes oportunidades, eres presidente de alguna comisión, y se van haciendo ahí ya manejos políticos entre los grupos parlamentarios. Y me tocó, hace... No empecé siendo presidente, hace como cuatro años, los primeros dos no fui, hace como cuatro años empecé a ser presidente de la comisión. Ok. Y empezamos a trabajar en eso, pero además participo en la comisión de turismo, en la comisión de seguridad, en la comisión de energía. Pero ya hay como participante, ¿no la presides? Sí, no, no, ahí soy integrante, ahí la presido. Oye, y hablando de la cuestión turística, aquí en Yucatán, o sea, somos un polo, nos hemos convertido en un polo de atracción turística bien cabrón. O sea, tenemos nuestro puerto de progreso, tenemos puertos aledaños como Cisal, tenemos turismo médico que viene aquí a la Ciudad de Mérida, turismo estudiantil. Desde el Senado, ¿qué podemos esperar los yucatecos de toda esta gente que está viniendo? O sea, ¿cómo nos van a cuidar a nosotros los yucatecos? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que tengamos las mismas oportunidades que la gente que está viniendo de afuera. Quería que tengan las mismas oportunidades, Bata, que este turismo que está llegando se comparta la prosperidad mejor entre todos. Claro. Hoy lo vemos en la costa yucateca, por ejemplo. Tú manejas en la costa de progreso a Telchac y ves edificios, edificios como nunca, como nunca. Y estás viéndolo de arriba y no estás viéndolo de abajo. Todo lo que se necesita abajo, agua. Porque tienes la risa, si ves. Y, o sea, sea que te refieres. O sea, a lo que no se ve que tiene que dar el servicio a esas torres impresionantes. Donde vivía una persona y ahí ven 300, ¿no? Sí, ah, wey. O sea, donde cagaba uno, ahora cagan 100. Es cierto. O sea, eso, o sea, es escatológicamente feo y políticamente incorrecto. Pero que es la verdad. Claro, claro. Pero tristemente, lo que está pasando en la costa, ¿qué beneficios ha tenido para la gente de la costa? Para la gente que cuidó esa costa. Claro. Nació allá, que gracias a ellos es así de preciosa y de bonita y todo lo que podemos presumir. Y de segura. Y de segura, claro. Y todos los atributos positivos que tiene nuestra costa. Pero tú vas a los municipios de la costa y no ves ningún beneficio. O sea, esos grandes beneficios que está teniendo el turismo, la inversión inmobiliaria en la costa, por poner ese ejemplo. Llegan, se quedan en unos cuantos y no se reparte bien la prosperidad. Yo creo que ese es el gran trabajo que tenemos que hacer todos los políticos yucatecos. En la trinchera en donde estemos. O sea, ya sea desde el Senado, ya sea desde una alcaldía, ya sea desde un gobierno, ya sea desde una diputación local, federal. Porque Yucatán está teniendo un boom que es innegable. Impresionante. O sea, tenemos mucho que ofrecerle al país. Y no solamente al país, porque nos vuelvan a ver muchos. Al mundo. Al mundo entero, o sea, mucho canadiense, mucho gabacho, que, o sea, la neta, a mí me da gusto que vengan a invertir su lana del retiro, ¿no? Totalmente. Pero, ¿cómo nos toca a todos? O sea, y sobre todo a los que menos tienen. Porque si no, ese beneficio que están teniendo solo unos cuantos, no se refleje en los demás. A mí me gusta. Genera molestias sociales. Sí, claro. Y a mí me gusta eso que dicen. O sea, primero, el eslogan del partido en el que estás ahora, o al que pertenece a la vaca, que perteneces, es primero los pobres. Y me late. O sea, porque hay que pensar en la gente de abajo. Pero no les tiene que caer la riqueza, o sea, desde mi muy particular punto de vista. O sea, yo creo que tenemos que hacer, o tienen ustedes que hacer políticas públicas para que este güey, que, ¿tú sabes cuánto gana un albañil? O sea, la neta, sí, en buena onda. Se pueden reventar hasta 20 mil barros a la semana. Y desgraciadamente, la idiosincrasia los hace vivir o quedarse en donde están siempre. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay una preparación, no hay una educación, no hay soporte fuerte. Que muchas veces yo he visto que al político eso le vale madre. Como eso, como eso no es como un puente que diga el nombre de Raúl Paso o un auditorio. O sea, ese soporte, ¿por qué no hacerlo? Para que después la riqueza se pueda redistribuir y generar más riqueza. Porque eso les cae como llovizna. Para poder correr hay que caminarlo. Y antes de caminar hay que gatear. Creo que por el bien de todos, primero los pobres, significa poner igualdad de circunstancias. Que origen no sea destino, primero que nada. Que todos podamos alimentarnos bien, que todos podamos tener oportunidades de educación bien, que todos podamos tener oportunidades de salud bien, que todos podamos poder tener oportunidades de desarrollo económico bien. Pero cuando la brecha es muy grande, lo primero que tienes que hacer es poder redistribuir mejor. Para que luego, el siguiente paso a lo mejor sería enseñar capacidades distintas para que tú puedas desarrollarte siendo más eficiente. Claro. Si no tienes que comer, si las condiciones de salud o para ir a estudiar le cuesta mucho a tu familia, porque o comen o estudias. Yo sé. O muchas cosas de ese sentido, pues es muy difícil que llegues al ideal que es lo que tú dices, que lo comparto. Claro. Entonces, hoy toca, creo en un México que la brecha ha crecido mucho, reducir esa brecha. Y habrá siguientes pasos. Porque, mira, yo estoy seguro que a los que mejor les va, y hay indicadores económicos hoy en el país, que lo han mostrado, con esta política pública de por el bien de todos, primero los pobres, es a los que más tienen. Sus utilidades han sido inmensas en el sector financiero, en el sector inmobiliario. Y además, hay una paz social que puedes disfrutar. Claro. Lo que tienes. Y es que está padre. Mira, me voy a quedar con eso. Nos vamos a ir a un corte porque yo quiero preguntarte algo, porque me dijiste algo muy interesante. Entonces, vamos a un corte. Y ahorita regresamos aquí con Raúl Paz nuevamente, porque está poniendo buena la plática. Ahorita yo creo que vamos con unos tutis. Vamos a un corte y no nos regresamos. Raúl Paz aquí en el calambre de la política. No te desesperes, no tardamos. Anda, no sé, anda a huishar y regresas. Vamos a un corte y regresamos. En la política que... Mira, hoy mi aspiración principal es que la cuarta transformación llegue a Yucatán. En equipo, podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos, observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos, usar insecticidas para fumigar el interior de los predios, usar repelente, cuando se detecta un vehículo fumigador, abrir puertas y ventanas, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular, acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo... Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo la noche en el tren. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. La feria más importante del sureste. La feria Yucatán Ishmacuil está de vuelta. Del 10 de noviembre al 3 de diciembre, regresa la feria consentida del sureste. Feria Yucatán Ishmacuil. Más de 3.000 eventos y actividades. Exposición ganadera y comercial. Concierto gratuito de la banda MS. La Gran Vaquería. Boda Colectiva. Festival Gastronómico del Cordero. Las perdidas con Wendy Guevara. Paola Suárez y Kimberly Irene. La más preciosa. Tim Inferno. Vanessa Jupencoten. Fernando Palomo. Roberta Rodríguez y mucho más. Pere Yucatán Ishmacuil 2023. No te la puedes perder. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil para que estés informado. Estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo. Pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Coviante mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias. 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Wii! ¡Wii! ¡Decaente! ¡Wii! ¡Decaente! ¡Wii! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta de más... ¡Tarquín! ¡Iii! 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 Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse! Yo cuidé esa zona, yo nací ahí, yo vi cómo se la están comiendo y yo no estoy teniendo ningún beneficio. Eso no es justo, no es justo en el ángulo que lo quieras ver. Y creo que en la política tenemos que todos, donde estemos, en la trinchera que estemos, intentar que reduzca la brecha. Oye, y me decías que con estos programas sociales, que muchos dicen que son programas clientelares y electoreros y electorales, para mantenerse siempre, como que la gente los tenga en cuenta, ¿no? Pero me dices que mucha gente sale beneficiado con estos programas. Te voy a dar mi opinión. Yo siento que le das lana a la gente y está bien, pero el que sabe de economía, el que sabe de... el que tuvo preparación, se las ingenia para quitarles esa lana. Y no el mal pedo, sino que se ingenia un... ¿qué quieres? Un... un... el trabajo perfecto, la economía perfecta para que esa lana... ¡Bum! Porque ya la repartieron. Bueno, entonces, si esta gente que está abajo no tiene esa preparación para ellos invertir esa lana y crecer ellos mismos, pues vamos a estar tirando el dinero a la basura. Y ese dinero que el gobierno le está dando en programas sociales, pues simplemente las va a servir para trabajar. En lugar de que, o sea, güey, si... si... con lo de los chavos que te daban lana y luego la familia y todo eso, juntas tres o cuatro becas en la casa, puedas hacer, no sé, un negocio y que esos, por poner un número, esos cinco mil baros, te generen diez. Pero no, la gente no hace ni madre, recibe la lana y se la gasta. ¿A dónde van? Pues al güey que te ofrece... te voy a vender un celular a paguitos chiquitos a veinte baros a la semana, pero durante siete generaciones tuyas. Es lo que hacen la gente que, o sea, güey, pues ya estudió y usted estudió y en pica ya eres licenciado en economía, más y no. En economía, sí. ¿Eh? ¡Ah, güey! ¡Esta es así de mi tarea! Por eso no comparto, no comparto, o sea, respeto tu punto de vista, no lo comparto mucho y te lo pongo con un ejemplo. Dímelo. Mira, el programa de adultos mayores, que es un programa estrella en el gobierno. Claro, claro, y está bien. Mira, ahí ni me meto, a los viejitos hay que darle todo. Exactamente. ¿Sabes cuánta gente, cuántos campesinos, albaniles, vendedores, bueno, no tenían oportunidad de una pensión? Porque pues ellos se autoempleaban. Sí, claro, claro. Y hoy, el programa de adultos mayores... Te voy a dar mi nombre para que me vayas metiendo porque yo también me autoempleo. A ver, y no tenías... y tristemente no... No, 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 claro. No tenías ni por el seguro social ni por el ICE porque no trabaja. O sea, te autoempleas, o sea, ya hay mecanismos para que tú aportes, pero bueno, antes no existía. Claro. Y toda esta gente que se ha roto el alma por México por años, hoy no solo es un apoyo económico, porque además muchos reciben el apoyo y siguen trabajando, buscando cómo hacerle, siguen vendiendo. O sea, es una ayuda, pero además es una dignificación a su trabajo. Hay un dato que es impresionante, del apoyo de adultos mayores, el 25% de los adultos mayores en este país es su único ingreso. Imagínate lo que estás dignificando a un abuelo, que le deje a los nietos y que ya le puede comprar unas galletas al nieto porque se las pide cuando va a la escuela por él. Y antes, si las pedían, le tenía que pedir dinero a sus papás porque si no, o decirle que no se podía. Sí. Y el 50% es el 50% de su ingreso. Ok. Este tipo de políticas públicas no es dar dinero por dar dinero, también es reconocer y dignificar a un sector de la población bien importante. Que estuvo olvidado. Que estuvo olvidado y además en los mecanismos económicos que hoy existen, no tenían manera de terminar sus últimos años de vida con algo de ingresos porque se autoempleaban. Sí, porque muchas veces tienes que ir a refugiar con los hijos. Hoy está de moda por la tecnología el ingreso universal. Y lo dice la derecha, lo dice la derecha. A ver, es algo que... Mira, el modelo económico del mundo, te lo digo con conocimiento de causa, soy economista, ha fallado. No ha... Eso que el mercado iba a regular y que eso iba a hacer que el que le vaya mejor... ¿Te refieres a la ley de la oferta y la demanda? Eso no ha funcionado porque hoy la brecha y desigualdad, como te decía, cada vez es mayor. Te voy a decir un dato, Macta, que es impresionante. Que lo hizo un premio Nobel de Economía y lo leí en sus libros. El 35 personas en el mundo, 35, tienen el 33% del dinero del mundo. De la riqueza mundial. De la riqueza mundial. O sea, Jeff Bezos de Amazon es más rico que países enteros. Sí, yo sé. Carlos Herrín, eso no puede estar bien. Y no... Entonces, cambiemos el modelo a un modelo donde participe el gobierno, el gobierno sea un rector en el tema. No es que vendamos todo lo público que se vuelva privado y luego lo privado se vuelve inalcanzable. Y esa generación se queda aquí de riqueza de lo privado, que era público y se hizo con dinero público. Eso no ha funcionado. Hay que aceptarlo. Tenemos que cambiarlo por el bien de todos. A ver, e irlo regulando. Sin duda necesitamos también generar empleos para poder generar impuestos que generen esos programas. Pero esos son modelos de socialdemocracia que existen en el mundo y que creo que Yucatán por lo menos puede ser un gran ejemplo. Se podría hacer por nuestra característica del Estado. Y México puede ir para allá también. Y esa es la idea de la cuarta transformación. Cambiar el modelo económico. Y tú crees que... Que no ha funcionado. Aquí en Yucatán, bueno, aquí en Yucatán somos gente muy trabajadora, somos gente honrada, somos gente que nos gusta ayudar a la gente que no tiene. Y nos gusta ver progresar. O sea, bien dice, yo creo que Yucatán puede ser un ejemplo a nivel nacional. O sea, tenemos... Se puede lograr. Hay mucho trabajo. La zona económica en la que nos encontramos no nos ayuda. O sea, porque además, Mérida se está haciendo ya muy, muy caro. O sea, la vivienda, la comida. Después de la pandemia vinieron cosas que... La gentrificación que está pasando en las zonas del centro. Claro. Es una locura. O sea, como tú me decías, o sea, la salud, o sea, es otro de los derechos fundamentales que ustedes deben de proveer y que esta pandemia, pues yo creo que desnudó nuestro mal sistema. Y no estoy diciendo que sea de ahorita, que viene de año. No, México va a ser de ahorita. Pero esa cantaleta de que, o sea, güey, lo que era de antes, o sea, es como que te quejes de tu ex. Es que yo soy un idiota porque mi ex me hizo un... No, o sea, hay que cambiar y a la ex la dejamos ahí, ¿no? Ya por respeto ni la mencionamos. No. Yo he aprendido mucho de todas mis exes. Soy yo lo que soy por todo lo que yo. Sí, el problema eres tú, güey. No sé. Por eso me citaron hoy a las 11 de la mañana y llegaron a las 10 y media. ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes? Oye, Raúl, ¿qué te gusta hacer a ti? O sea, aparte de tu carrera como economista, como senador, como político, ¿qué disfrutas hacer? Me gusta mucho hacer deporte. Te juro, soy alguien que el deporte lo tomo como una meditación activa. ¿Y qué haces? Más bien temas de carne. Me gusta correr, nadar, bicicleta. He jugado, pues he jugado muchos deportes, tenis, padre. Y ahorita, o sea, güey, ya, ya. Fútbol jugué mucho. Ya, fútbol ahorita. No, ya, ya. Ya ni me meto. Nada más, yo tengo la rodilla izquierda, me operaron el ligamento, me rompí el ligamento cruzado y me he ido jugando fútbol. Igual el ligamento cruzado anterior. Ese es mal. Nunca queda bien. Nunca queda bien. Y hasta para echar un palo, por Dios, ya, a la paradilla. No, pero está justo. Solo asientas una rodilla, ya la vas a la puse. Busca, busca, da, busca. Ahí tengas imaginación. O sea, más nuevo. Y bendita maca, tiene que acá la puedes ir subiendo, entonces ya entonces. ¿Sabes, eh? Ya, 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 ya. Sacaste mi carácter, ya lo vi. Esto está bueno. Hoy tengo que decirte, papá. O sea, no mames. O sea. A ti, ¿qué no te ha pasado que te gustaría que te pase? ¿Qué no me ha pasado? Bueno, en un tema de expectativas hay muchas cosas, ¿no? O sea, pero algo que tengas así, diga, no mames. O sea. ¿Te digo la verdad? Sí, por eso estamos, ¿no? No, ¿verdad? Sí, no, o sea. No, 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 no. No soy tu esposa, porque me mientas. Pero sí. Tienes toda la razón. Eso se me pasa a veces. Sí, jajaja. O sea, que me vas con los ojitos de borrego a medio morir. No, no, que me encanta tu pelo. Tienes una cajita donde guardo los cafeitos de cierta parte de mi cuerpo y te los voy a regalar. Oye, no, mira. Al regresar a tu pregunta así, con toda sinceridad. No, trato de no tener expectativas para vivir la vida. La vida lo más importante es vivirla. Ah, si no a huevos, si no la vives, te llevas la chingada. No, no, pero hay gente que no sabe vivirla. Hay gente que está pensando, ¿qué no me ha pasado? Entonces, sufre. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? A ver, estamos vivos. Aunque se parezca trillado, estamos vivos y eso ya ganamos. Y somos sobrevivientes de una pandemia. De una pandemia. De un pendejo que es compañero tuyo. No comparto ese pensamiento, pero no sé de qué pendejo estamos hablando, pero bueno. Yo sí sé de cuál, y es decir, creo que tienes razón. Del que no pudo llegar así a, de entre los trillizos. O sea, creo que tenía el 2%, ¿no? O sea, muy, muy baja. Oye, este, es cabrón. Resuelvo la pregunta. Mira, la realidad es que, que no, me quedé pensando que me hubiese gustado. Estoy, estoy muy, estoy muy feliz con lo que he vivido. Pero si hay aspiraciones, o sea, yo me, como todos tenemos, tenemos, tenemos metas a corto. Tengo aspiraciones políticas, sí. Tengo aspiraciones familiares, sí. Tengo aspiraciones personales. Tengo tres hijos, sí. Tengo tres hijos. Hay que juntar para que juegue, ¿no? Sí, sí, sí. A fuego. Sí, a todas más. ¿Qué edad tienen tus chavos? 16, mi hija, y tengo unos gemelos de 8. A la madre, 2 de 8, 1, 16. Guau, madre, está en la edad de... En la madre. ¿Qué, qué, qué? Yo igual, cuando tienes un adolescente, un adulto joven, demasiado joven en tu casa, es como que tengas un ser humano encabronado con la vida, ¿verdad? A ver, te despiertan de buenas, despiertan de malas. Buenos días. Como si fueras dependiente de Parisina, ¿verdad? Encabronado. Saludos a mis amigos de Parisina. El otro día se encabronó conmigo. Le dije, me dan 10 metros, por favor, de esta tele, me la cortan en pedacitos de 10 centímetros, por favor. Me mandaron al cara. Oye, pero, entonces, ya, hijos, no más. No más, no más. Oye, ¿qué tal con los gemelos, güey? Buenísimo. Pero yo siempre decía, así, uno, de uno en uno es un pedo. Imagínate, dos de un chingarazo. Es interesante. Pues un... Verlos, 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 verlos lo complementarios que son y, y, sí, estoy bien contento con ellos, muy contento. De 8 años. 8 años. Ya te trae el voto. Ya te trae la onda del fútbol y ya sabes de todo, entonces me encanta. Y tú, ay, no, 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 no. Poco, pasa, guardo, paño. Poco, pongo. Hoy mi aspiración principal es que la cuarta transformación llegue a Yucatán. Ajá, pero... Sí, sí, necesito. Desde el Senado vas a... Mira, donde más... Vas a inyectar recursos, vas a inyectar propuestas. Donde más pueda ayudar. ¿A quién vas a inyectar a Guacho? La realidad es, como tú bien sabes, estamos, acabamos de terminar un proceso y sumarme donde, donde yo más sirva para lograr el objetivo principal. Tengo, o sea, hay opciones que estamos viendo, que estamos platicando, pero creo que eso lo tendré que platicar con Guacho principalmente, con la gente de México del partido y ver cómo sumamos para que le vaya bien a Claudia Sheinbaum aquí, para que le vaya bien a Guacho también en Yucatán y ganemos. Y donde sirva. Cada quien, todos tenemos, pues, virtudes y defectos. ¿Tú crees que a Guacho le pase lo que, por ejemplo, a López Obrador, que la tercera es la vencida? Ojalá. Ojalá, ojalá, porque creo que necesitamos un gobierno que... Porque también eran compañeros de ustedes, ¿no? En el PAN y luego se pasaron... Lo conozco hace muchísimos años, y conozco su empatía con la gente que menos tiene, su carrera política, nos hemos... Oye, hemos hecho equipo, hemos tenido... ¿Y con los que más tiene también se lleva? ¿O cómo está, o con los que más tiene no se lleva? No, sí se lleva. Todos nos llevamos con todos, estamos en Yucatán. Pues ya lo sé, pero me dices, tiene buena empatía con los que menos tiene, con los que más tiene. Es que para poder entender políticas públicas... Mira, en la política, yo sí creo que la gente al final quiere solucionar los problemas, pero hay gente que los quiere solucionar de una manera y gente de otra, gente que cree que a lo mejor apoyando aquí y haciendo esto va a lograr que reduzca la desigualdad. Ya, en temas privatizando empresas, porque las empresas van a generar empleos, porque si son de gobierno son ineficientes, es la clásica cantaleta del neoliberalismo. Eso no ha funcionado. Yo sí creo que hoy necesitamos un gobierno que se meta más, que regule más, y sobre todo en la oportunidad que está teniendo Yucatán. Yucatán, lo sabemos, ha crecido en los últimos 10 años, eso no tenemos duda. No, no, no. Pero se ha quedado la lana y el crecimiento en muy pocos. Repito el ejemplo de la costa, ve a los municipios de la costa quitando progreso, porque le han metido dinero federal. Sí. Y la zona turística, que tan ves y dices, oye, ve cómo está el municipio y ve lo que hay en la costa de ese municipio. No es justo para la gente del municipio. Claro. Y que también va a ser inalcanzable, o sea, porque un departamento en 10 millones de baros, o sea, la neta. Inalcanzable. Y mírate el colmo y lo triste que es que la gente de los municipios, regresando a la costa, que es más sencillo de explicar porque es muy visual, y aspiran a lo mejor a ser meseros de los restaurantes. Sí. Que no tiene nada de malo ser mesero. No, claro, que no, pero también me aspiro a comer aquí. Claro, oye, claro. Y yo cuidé esa zona, yo nací ahí, yo vi cómo se la están comiendo y yo no estoy teniendo ningún beneficio. Eso no es justo. No es justo en el ángulo que lo quieras ver. Y creo que en la política tenemos que todos, donde estemos, en la trinchera que estemos, intentar que reduzca la brecha. ¿Te veremos en alguna boleta ahorita para el 2024? Si así lo consideran, sí. ¿Te veremos en alguna dirección? Si así lo consideran, sí. ¿En algún municipio? Sí, mira. ¿Van a pactar? No, vamos a hacer un equipo. O sea, me refiero con los contrincantes, ¿no? O sea, con los otros partidos. O sea, se van a repartir las... No, no, no. ¿Son 206 municipios? 106. 106, ¿no? 106. ¿Se van a repartir? O sea... No, no, la verdad. Aquí está la competencia y hay adversarios políticos y a quien quiere ganar. Nosotros... Y se siguen llevando. Pero ahorita me responde, vamos a un corte y ahorita me responde. O sea, porque a mí me interesa saber esa onda. Y además tenemos que ir a la parte neural de lo que es... Sí sabes a qué venías, ¿verdad? Se que se revienta, vamos a un corte. Y regresamos aquí con Raúl Paz, que la estamos pasando a todísima madre por este tequila barato que me mandaron aquí. Y la capalería de don Antonio está buenísima. Nosotros regresamos al calambre de la política con el senador de la... Del senado de la república de la... Yo nunca he entendido esa mami, la cámara alta y la cámara baja, pero tenemos aquí el de la cámara alta que es de los senadores. Regresamos al calambre de la política. En el 5 todavía, güey. ¿En esta? Sí. Madre, me agarró de sorpresa. Y vamos para que recuerdes a los gemelos. Ay, ay, ay. ¿Qué es? Ahí viene. Hotel Los Aluces. Salios. plagiarizé, agarizé, agarizé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La feria más importante del sureste. La feria Yucatán Ishmaquil está de vuelta. El 10 de noviembre al 3 de diciembre regresa la feria consentida del sureste. Feria Yucatán Ishmaquil. Más de 3.000 eventos y actividades. Exposición ganadera y comercial. Concierto gratuito de la banda MS. La Gran Vaquería. Boda Colectiva. Festival Gastronómico del Cordero. Las Perdidas con Wendy Guevara. Paola Suárez y Kimberly Irene. La Más Preciosa. Tim Inferno. Vanessa Jupencoten. Fernando Palomo. Roberta Rodríguez y mucho más. Pere Yucatán Ishmaquil dos mil veintitrés. No te la puedes perder. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. 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 Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? Este marijón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero si aguanta. ¡Decente! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy en la Francia está viviendo la noche. La nueva presencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Eclipse Noticias. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil para que estés informado. Estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abram Coviante mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias. 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. El Estado Nacional hace muchos años sin duda tenía una visión social súper interesante. Distinta, ¿no? Y por eso creció. Y luego la cambiaron los nuevos. Continuamos aquí con el senador Raúl Paz aquí en el calambre de la política. La verdad que expectativa, realidad, me he topado con un ser humano, con una persona bastante agradable. Siempre yo lo vi en las fotos. Neta, la fotografía no te hace justicia. No me ayuda. No, no te ayuda. Te ves bastante jodido en las fotografías. Vamos a hablar con Poque. Pues sí, o sea, es que entré a las del Senado de la República y parece, jabón, que estás en cabrón. O sea, como las de Parisina, güey, como las de Guacho Martín. O sea, no podemos sacar el culo. Neta, entonces, hay que, o sea... Me tiene que agarrar mi toma buena, entonces. Que te busquen el ángulo. Es jugada. Pero esto es el calambre de la política. Me imagino y sé que has visitado cantinas. Sí. ¿Desde qué edad? O sea, tienes que decir que desde los 18. Obviamente. Me meto un pedo, ¿verdad? Me meto un pedo. ¿Soy tan sincero? ¿Viste qué edad? ¿Tienes un pedo? ¿Tienes 16 cantar? Desde los 18, obviamente. Bueno, pero nos tocaron ver a los que ya tenemos canas, donde de chicos no teníamos pelo. Nos tocó ver al que boleaba, al que entraba a vender... Bueno, hasta la fecha siguen entrando a vender dulces, pero el extinto es el de los calambres. Entonces, pues aquí en el calambre de la política tenemos, eso como les gusta a ustedes los políticos, transparente, transparente. Tenemos unas preguntas y unos calambres. Entonces, aquí, lo que diga uno pone y él dispone. Tu karma. Y aquí tenemos... Y lo que escribiste. A la crisis principal. Esta es nuestra Níurka Marcos. Va. Esta es nuestra... Nuevecita. Dos veinte. Ya me seco la mano. A ver, vamos a ver qué dice el primer... Ahí está. A ver, ¿qué nos dice ahí? Calambre. No más. ¿Neta? ¡Muy de entrada! ¡De entrada! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Vamos al primer calambre. ¿Cuánto tiempo llevas ya con tu senaduría? Cinco años. Ahí está. Pues le vamos a meter al cinco. ¿O quieres de a poquito a poquito o de un putazo? Como quieras. No, pues como quieras tú. Hola, llévalo leo y te voy diciendo. Primero te voy a meter la mitad. Del uno al cinco, te meto la mitad. Dos y medio. ¿Ok? De intensidad. ¿Nunca has jugado con estas cosas? Sí, sí lo he hecho. Bueno, no soy fan, pero bueno, ahorita la echamos. Dos y medio. ¿Qué tal? Aguantamos un poquito. ¿Llegamos al cinco? No, no llega hasta el cinco. No hay más, no hay más. En el dos y medio, en el movimiento. Vamos al cuatro. Allá. ¿Ya? Pero ya llevas cinco años en el senado, entonces hay que llegar hasta el cinco. Llega, llega al cinco. Vamos, aguanto. Aquí somos hombres, no payasos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esa frase la tengo! ¡Ay, de joven cirquero y de viejo payaso! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es mi malestimado Raúl! ¿Qué se siente? ¡Pues bien! ¡Rico, rico! ¡Hasta masajito! ¡Hasta sudando, güey! Estoy sudando más por las preguntas que por el calambre. Pues ya, a ver qué sale ahora. Si es preguntita o es otro calambre. Una fácil. A ver qué dice. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice? ¿A ver qué? Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, la figura política más importante y más trascendente en los últimos cincuenta años, cien años de la política. Ok. Ningún líder político, por ejemplo, en mi vida política, que yo conozco. Mi vida, mi vida completa, pero a partir de los dieciocho años que ya puedo tener una vida política. Claro. Había conocido a un líder con tanto impacto y con tanto cariño de la gente. Tiene mucha popularidad, ¿no? O sea, arriba del cincuenta, sesenta por ciento a la fecha. En Yucatán, arriba del ochenta. Yo te comento una experiencia que se me quedó súper grabada. Recién me involucro al movimiento. Tocaba la marcha que se hizo por el Sinfon. Hice una marcha para el pasado. No, no, no. El pasado hace... El cuarto informe. El cuarto, ok. Hice una marcha para luego hacer el informe. O era... Sí, el informe, creo. Bueno, una marcha que... La última que hizo. En serio. Yo fui, participé, estuve en la marcha, fuimos todos los senadores. Yo quedé impresionado. Gente en las árboles, en las paradas. De camión, ahí del metrobús en la Ciudad de México. Haciendo valla. Esperándolo. Que pase. Protegiéndolo. La misma gente lo protegía. Algo indescriptible. Gente que te decía, porque él... Nosotros ahí vamos... Atrás de él, pero tan lento que lo paraban tanto, que nos adelantamos. Ok. Y yo me adelanté a la entrada, por ejemplo, del Zócalo y gente... Oye, nosotros tenemos una oposición, invitados especiales, entonces entramos por un pastillito donde él iba a entrar por allá, él entró por allá. Y la gente nos dijo, y el presidente ya viene, sí, va a pasar por acá. Desde las cinco, hasta las cuatro, estamos esperando, lo queremos ver, cuídelo. A ver, te lo juro, nunca había visto que un político a su cuarto año de gobierno... Llegar con esa... Pueda caminar en las calles con una tranquilidad. Te lo pongo sencillo. Sí, claro. Si Calderón caminaba los cuatro años de gobierno con esa... Sin seguridad, lo mataban. Y si Peña, pues lo lapeaban, creo. En serio, en serio. O sea, es una realidad. O sea, digo, no tengo nada contra ellos. El poder desgasta. Sí, sí, sí. Y es tan querido que puede hacerlo caminar en las calles protegido con la gente, con un cariño. Y otra experiencia. Recién me hubiera ingresado al movimiento, cuando empezaron a caminar los municipios de Mérida, del interior del Estado, y aquí en Mérida, y las comisarías y todo. Te juro que la gente se te acercaba y... A ver, te damos la bienvenida, bien, pero no nos vas a fallar. Tienes que ser como el presidente, que cumplas tu palabra, que es el único político que conocemos que ha cumplido su palabra. Mira, es un fenómeno político. Y es un compromiso, ¿no? Les guste o no a la oposición. Es un fenómeno político. Y eso solo se hace con congruencia y, en verdad, cuidando a la gente que lo hizo llegar. Y con respecto al mismo Andrés Manuel, ¿qué opinas de los adjetivos calificativos? Que ya se hizo muy común en fifís, en conservadores. ¿Crees que los mexicanos nos merecemos eso? O sea, porque si yo o Juan, Pedro o quien sea, ¿por qué meter a la gente en una bolsa y no simplemente mexicanos? O sea, y que hagan lo que quieran. Y a la hora de elegir, que eligan lo que se les hinchen y sus... Sí, pero mira, hay un debate público que es bueno, de visiones de país que queremos. Y hay gente que cree que es mejor que no le den apoyo a la gente, porque cree que se os vuelve flojos. A ver, ese es un tema. ¿Creen eso? Yo no comparto eso, ¿no? Y hay gente que cree que la visión es distinta. De acuerdo en eso. Y en ese sentido, hoy, pues hay una referencia de ambos lados, ¿eh? Porque esto de fifís y chaynos no lo empezó a Andrés Manuel, lo empezó también. A ver, a mí me tocó cuando yo entré en el movimiento. Y si dicen que la gente que apoya al presidente es muy dura, no tienes idea cómo te trata la gente que está en contra. ¿Y cómo se mete contigo? En mi caso, Macta, eso lo he dicho pocas veces en público, se metieron con mi hija. O sea, cuando cambiaste. O sea, que no fue por una elección. Entra al movimiento, claro. En tu tercer año como diputado, como senador. Y porque tenía empatía. Por ver, muchas cosas, muchos factores que la política es multifactorial, muchas cosas. Ya. Y no tienes idea cómo y de qué manera, con qué saña. O sea, no solamente con mi hija. Y la bajeza humana de mandarle mensajes a mi hija en Instagram. Ya. O sea, eso no tiene madre. Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. Y sabes cómo. Porque el político eres tú. Claro. Y que me digan, no se metan con mi hija. Y muchas cosas en la situación de mi hija. Sí, desde luego. O sea, ¿me entiendes? No tienen madre. Entonces, no hablen de que ellos nos tratan muy mal. Son peores. Porque además tienen lasaña y se creen superiores. Pero te voy a decir una cosa. O sea, cuando escuchas al líder o a un presidente de un país, o sea, como que yo pienso que ya la gente se va a sentir con la libertad de decirle lo que se le pegue la gana a quien sea. O sea, desgraciadamente polarizar. Es como cuando estábamos en la escuela. Sí, sí. O sea, si empiezas a hacer tu grupo para un lado y tu grupo para el otro, a la hora de que quieres hacer la graduación te agarras a madraco. O sea, poniéndotelo así en algo más común. No, pero esto es un debate público. Mira, hay que entender que hay visiones distintas. Entre adultos y entre políticos. O sea, adelante. Que se digan lo que quieran. O sea, porque a veces yo también siento que lo ocupan como parte del show. O sea, el hecho de que, o sea, subirte a un árbol, treparte un camión cuando en tu vida te has subido un camión. Pero lo que yo vi era súper legítimo. La gente quería ver al presidente. Y te lo creo. Te lo juro. O sea, yo no estoy a favor. Tendrías que estar para entenderlo. A mi equipo se lo dije. Tendrían que estar para entenderlo. Pues sí, debe estar chingón, ¿no? Sí. Bueno, es digno de admirar que alguien tenga ese cariño. Después de tanto de cuatro años. Y cinco. Y ese cariño porque, mira, la gente más humilde se siente vista, Marta. Ok. Sentían que los políticos no los veíamos. Y estábamos mal porque, a lo mejor, sí tratábamos de verlos, pero los veíamos mal. El presidente nos ha enseñado a verlos. Ok. Y hay que verlos porque para ellos es la política pública. Ya. Para lograr, como te dije, que origen no sea destino. Esa es nuestra función. Desde luego. Y desde ahí construir un mejor país, un mejor estado, un mejor municipio. Pero tienes que... Tienes poder para darle poder al que no tiene poder. Y eso me gusta porque te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos muy arraigados al... ¿Qué opinas tú de la palabra chingar? Porque para nosotros los mexicanos es... Tiene mucho significado. Muchas connotaciones y las puedes poner. O el hecho de que hay que chingar al que más tiene o al que menos tiene. Y entre tú y yo, o sea, esa desigualdad que, como tú dices, pero que no se ha fomentado. Yo creo que sería parte de lo nuevo. Porque hay muchas cosas que hay que seguir adelante. Claro. O sea, los programas sociales y todo eso. Sin duda. Tienen que seguir adelante. Pero yo creo que hay que reconstruir, como dicen ustedes así muy mamonamente, el tejido social. Sin duda. Porque este es una mamada. El tejido social. Entre los güiros. Pero vamos a ver qué nos dice esto. A ver. Porque sí se ve que... Te dieron... Te dieron terapia. Ah, no, no. Lo creo. Alianzas políticas. O sea, están de moda, cabrón. Están de moda. Están de moda. O sea, tienes que hacer alianzas, ¿no? Totalmente. Tienes que... Ahí en el Senado... Para lograrlo, y más en el Senado. Y tus compañeros, cuando dijiste... Porque el Senado es un tema matemático. Además, es un tema de números. Me voy a... A Morena. ¿Te siguen hablando, sus cabrones? Sí. Me llevo con ellos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Me critiquen algunas cosas como yo critico algunas de ellos. Pues como debe de ser. O sea, y para eso estás ahí. O sea, no están para estante reflauteando entre ustedes. Totalmente. O sea, tienen que... ¿Y por qué de números? Porque, bueno, al final, hablo del poder legislativo, son votos. Y los votos son números. Entonces, las alianzas se tienen que construir. Pero también creo que, mira, que un problema, mientras con visiones tengas más visiones distintas para verlo, o sea, perspectivas distintas, seguramente lo puedes solucionar más rápido. Porque yo puedo pensar que se soluciona así. Tú así, tú así, tú así. Y si, bueno, juntamos... Y tomamos lo mejor. Y tomamos y lo hacemos. Entonces, al final, las alianzas tienen que ser con los que menos tienen, regresando a lo mismo. Ya. Porque ellos, para ellos tenemos que, pues, igualdad. Claro. Justicia, al final es justicia. Entonces, y para eso se creó la política, además. Y a lo que... Y si... Y mira, es que me llama mucho la atención, o sea, porque ustedes, esa madre, lo traen tatuado en la piel. Eso de, primero los ponemos, está bien, y te la compro. Eso es un modelo económico. Pero si vas para acá, ¿qué haces con los de acá, güey? O que se rasquen con sus propias uñas. No, a los de acá les conviene que acá les vaya bien, porque cuando este tenga aquí, les voy a comprar acá. Y les va a ir mejor. Ya sé. Y las casas que están construyendo van a tener mayor clientez, porque aquí ya ayudaste a que estudien, a que generen, y ahora, pues, hay rotación social. Al final, la rotación social es lo que buscamos hoy. Má, estás caliente, estás separado. No me gusta, má, no, 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 no. Pues me apasiono, creo. Está bien, y me gusta, y me gusta. Porque, ¿sabes qué pasa? Creo que el modelo es el correcto. Y es que, mira, yo creo que a nuestro país le hace falta gente que se apasione, que crea en lo que está haciendo, así como tú lo hiciste en este momento, y no sea el político acartonado con un, o sea, que la política tiene que cambiar. Totalmente, venga. Pues hay que, cuando yo te vea con tus mamás, te lo voy a decir. Claro, eso se trata. Chinga, calambre. Esto los fifís lo pusieron. Seguro. Entonces ya habíamos llegado hasta el 5, ¿no? Tu carrera política, ¿cuántos años lleva? No, llevo, pues más de 10 años. En el 2012 fue mi primera, fui diputado federal, fue mi primera posición. Trabajé antes en la política, pero en el 2012 fue mi primera y llevo ya más de 10 años. ¿Ya lo sentiste? Porque veo que nomás estás hablando, o sea, para hacerme el pendejo, pero no, ni madre. Ya vamos en el 3, en el 3, en el 3. Ya, tranquilo, bueno, ya me está asustado, nada más el arranque. O sea, ¿los gemelos cuántos años tienen? 8. Ay, mira qué bonito número, güey, como el chavo. ¿Veías el chavo de chico? Sí, lo veía. Estamos en el 5 todavía, güey. ¿Neta? Sí. Madre, me agarró de sorpresa entonces. Y vámonos para que recuerdes a los gemelos. Ay, 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 ¿qué es? Ahí viene. Y yo aguantaba, pero me asusté. Oye, ¿cómo se llama los gemelos, güey? Jorge Emilio y Tadeo. Jorge Emilio y Tadeo, está chido, Tadeo. Tadeo. ¿Y cuál de los dos es así el más? Son bien complementados, son bien diferentes y han ido cambiando en lo que van creciendo, pero son buenos niños. ¿En qué, en cuarto año? No. ¿Tercero? Segundo, segundo. ¿Segundo? Sí. A toda madre. Oye, bueno, vamos dejando de ser espectro. Tuve un año sabático en la pandemia. Ah, sí, ahora entiendo. Literal. No, yo no pude y no quise tan bien. Madre, qué buena está esta. ¿Qué dice? Partido Acción Nacional. Tu ex, tu ex partido, o sea, donde te iniciaste en la política. Sí. Inicié en mi casa. Pero bueno, ahí fue donde estuve los primeros temas. Bueno, claro, bueno, o sea, a eso me refiero. O sea, donde te pudieron votar, donde te pudieron poner en una boleta electoral, ¿no? La primera vez, sí. ¿Qué tal? ¿Qué opinión? Mira, yo puedo tener agradecimiento en lo que aprendí allá, pero siento que están fuera de rumbo. Ok. Fuera de rumbo porque, sobre todo, y lo hemos visto en la ciudad de Mérida en los últimos años, han privilegiado una visión económica y no una visión social. Y lo vemos en el norte de la ciudad, donde ha crecido descomunalmente la ciudad, donde el tráfico es horrible. Mételo arriba, imagínate lo de abajo. Sí, claro, es lo que estábamos hablando. Estuve hablando hace rato, que sé que tienes gusto por lo de abajo. Sí, luego te platico. Creo que vamos y te cambian fotos. Y oye, y ves un abandono total del sur, del oriente, del poniente. Y lo ves y quieren tapar el sol con un dedo. Es muy fácil encontrarlo. O sea, y es muy fácil. Y porque creen y sin que así se solucionan las cosas. Que generemos en una oportunidad de Mérida crecer tanto y tú como administrador de una ciudad, lo que tendrías que haber hecho es, aquí ya no creces, crece por acá. Quieres invertir, crees acá. Quieres invertir, crees acá. Quieres acá para que generes polos. Y no solo uno, donde están los dueños de los terrenos que son tuyos y de tus amigos. Ya, pues así está fácil. Claro. Entonces, creo que esa es un poquito la pérdida del rumbo de Acción Nacional. A ver, Acción Nacional hace muchos años, sin duda, tenía una visión social súper interesante. Distinta, ¿no? Y por eso creció. Y luego la cambiaron, los nuevos. Pues, mira, cada quien llega con nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que en todo eso es ensayo y error, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Si corrigen o no corrigen, ya será pedo de ellos, así es. Y yo creo que el electorado les premiará o les cobrará la factura. Así es. Y esos ejercicios que tenemos cada seis años y cada tres que son las elecciones, pues... ¿Para eso sirven? Para eso sirven, claro. Para que la gente juzgue. Efectivamente, para que le dé continuidad o cambiar. Y aquí en Yucatán, pues... Ah, bueno, va a traer buen tiro. Hemos cambiado, hemos cambiado. Hemos cambiado. Hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado y ya son equipo. Sí, claro. Los enemigos ya son equipo, para que veas que en la política... Todo se vale. Pero luego critican y todo se vale. Es que en la política, todo se vale. Pero es que a todos les gusta hablar de la casa de enfrente. Totalmente. Y no ven el cagadero que hay en el patio. Totalmente. Yo estoy de acuerdo. Es humano. Muchos políticos, priistas se fueron a Morena, panistas se fueron a Morena, morenistas de nacimiento. Hay pocos. El mismo Andrés Manuel... Pues es un partido nuevo, claro. Emanado de... Es un movimiento más que un partido político. Es un movimiento que junta muchas corrientes. Sí, desde luego. Y es un movimiento que llegó al poder de manera rápida, del nacimiento al movimiento, a ganar las elecciones. Entonces, que bueno, porque el país estaba cansado y creo que Yucatán también. Claro. De una visión que ayudaba a muy pocos. Queremos crecer y queremos ver que la derrame económica llegue, que las oportunidades lleguen, que la seguridad continúe, que nos vemos flanqueados por dos estados. Yo he platicado con gente que viene de Quintana Roo, que viene de Capechtice. O sea, güey, estamos viendo cosas que no veíamos. Y me han dicho aquí, es que ¿quién estaba antes? O sea, es que... Ah, bueno, es la manera simplista de... Esa es politiquería. El antes son mamadas. Sí, claro. O sea, si aquí gana Huacho o gana Renan, yo quiero que haya seguridad. Porque yo quiero salir a las tres de la mañana y ir a comer cochinita al mercado. Yo estoy seguro, y lo ha dicho Joaquín, que Huacho, que si él gana, le va a pedir al comandante que se quede trabajando porque ha hecho bien las cosas. Claro, o sea... O sea, y eso lo tiene claro, ya será decisión del comandante, ¿no? Pues, efectivamente, o sea... Y lo que te dije hace rato, o sea, hay que preservar lo que vale la pena. Claro. O sea, yo me llevo con mi ex-suegra. Yo dejé a su hija, pero me llevo con su ex-suegra. Claro, totalmente. Porque vale la pena la amistad, ¿no? Claro, no la visión de ayudar a los que menos tienen, vamos a dejar de lado la visión de traer inversión a Yucatán. No, al revés, a traer más inversión para poder ayudar a más de los que menos tienen. Esa es la combinación del modelo que funciona en algún lugar en Europa y que podríamos replicar en Yucatán. Es la socialdemocracia. O sea, por eso es el antiguo continente, ¿no? Claro. O sea, oye, hay que voltear a ver si ya la cagaron ahí con ellos, o sea, pues, ¿pa' qué? Hay lugares que, ¿no? Muchísimos. Sí, o sea... Grecia. Pero también que me vengan a decir, ¿no? Dinamarca. O sea, que mi sistema de salud va a ser como del Dinamarca, o sea, también son... No se construye a la noche, a la mañana... Pues sí, pero entonces no lo digas, coño. O sea, es un proyecto a largo plazo. O sea... Y va a ser mejor que el de Dinamarca. Y está bien. Y yo quiero, güey. ¿Quién no? O sea, yo quiero que mi unidad médica sea estar médica, güey. Claro. Que sean así, limpias, chingonas, y que no se caigan los elevadores. Totalmente. No faltan de mantenimiento y cosas por el estilo. Totalmente. Vamos a darle a la última. Esperemos. Que no sea calambre. Que no sea calambre. Porque no me falta la de 16 años, se va a llegar. Ching. Calambre. Calambre. Pero como nada más llega hasta el 10, a ver, por favor, pon las manos. Sí, no las cabrón. No, ese... Va a llegar al 10, lo aguanto, vale. ¿Neta? A ver. Hasta... Lo intento. A ver hasta cuánto. Pian pianito. Pian pianito. O sea, una ex compañera tuya, o sea, güey, aguantaste el 10, conoces a la diputada Carla Salazar. Sí, lo aguantaste. Hasta el 10 llegó, güey. Ex compañera panesa. Bueno. Ay, ve. No, no te... Ah, no, 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 agárrele, güey, agárrele. Ándele, ja. Hace cuenta que es la senaduría que te la quieren quitar antes. Vale, vale. Apenas estamos en el 6. Está bien. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya estoy viendo tus... Tú, 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 tú. No, 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 calabre tú. ¿Qué quieres que haga? Al 8, el que estabas hace rato. Ah, aguantamos. ¿Ah? 10. Papá. Y ni estás temblando, ¿no? Hace rato. ¿Qué tienes manos de senador tan suavecito? La cariñosa que agarra tiene las manos más porosas. Yo creo que con el cubo. Oye, Raúl, yo de verdad quiero agradecerte este momento y que la gente vea la otra parte. No solamente al político, no solamente a la gente, a la persona que ve en un noticiero, que ve en una revista, que ve en una fotografía, sino que te conozcan y sepan que eres un yucateco que está haciendo política, que está trabajando desde su trinchera y que está haciendo lo que él cree que es correctamente político y ético para nuestro estado. Y lo mejor que yo puedo hacer, así es, para, sobre todo, ayudar a los que menos tienen. Eso me mueve. Y me muevo yo siempre. Raúl, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Espero que no sea la primera, que sean muchas y que después podamos sentarnos a platicar el resultado de la elección, ¿no? Claro que sí. Ya está. Vamos a ganar, vas a ver. Gracias. Gente, esto fue El Calambre de la Política con el senador Raúl Paz Alonso aquí en este hermosísimo lugar que es el Hotel Los Aluces. Agradecemos también a ellos. Recuerden, Eclipse TV, Televisión Streaming. Compártanos para que lleguemos a más gente. Gracias. Nos vemos. Corte.